Hola tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo retirar vuestro capital desde la plataforma de MetaMask a vuestra cuenta bancaria, entendiendo el proceso, obviamente, en un proceso seguro, un proceso confiable, en el que vosotros entendáis qué es lo que estamos haciendo para realizarlo paso a paso y que podamos disponer de nuestro capital en nuestra cuenta bancaria. Por eso, es muy importante que prestes atención a lo largo de este video. Dicho esto, no te entretengo mucho más. Vamos con la intro toda leche, que comenzamos. Bien, tigres, pues ya estamos aquí, ya estamos de vuelta y se me había olvidado de decir que si tenéis alguna duda a lo largo del video, podéis contactarme en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram, en arroba doctor barra baja criptoy de YouTube, y básicamente podréis preguntarme también aquí en los comentarios de YouTube, pero también aquí podréis seguirme, interactuar con la comunidad, o realizar cualquier tipo de pregunta, la gente normalmente contesta, si es que yo no te contesto, así que danos una oportunidad. Dicho esto, es importante también recalcar que el tutorial lo vamos a ver desde Metamask en el celular, ya que hemos sincronizado la plataforma de con la plataforma de Metamask, tenemos ahí nuestras criptomonedas, y vamos a hacer básicamente el retiro desde Metamask en el celular, a un exchange centralizado, y luego desde el centralizado lo vamos a enviar a la cuenta bancaria. Es muy importante que tú entiendas que no vamos a poder hacer un retiro directo desde Metamask a nuestra cuenta bancaria. Vamos a tener que pasar por un intermediario, ¿vale? O sea, si este es el exchange, esta es la cuenta bancaria, vamos a tener que pasar por algo entre medias, que en este caso es un exchange centralizado. Existen muchos, en este caso, pues te voy a poner unos ejemplos, como por ejemplo, Coinbase, Binance, Kucoin, Kraken, Crypto punto com, etcétera, existen muchísimos realmente. Lo importante es que el exchange centralizado que nosotros vayamos a utilizar de intermediario, te permita realizar transferencias SEPA, desde la plataforma a tu cuenta bancaria. En este caso, vamos a utilizar la plataforma de Binance, ya que el exchange te permite realizar transferencias SEPA, pero también puedes utilizar, por ejemplo, Kraken o Coinbase, que es totalmente gratis el retiro. En el caso de Binance, si no recuerdo mal, creo que te cobran un euro por retirar desde Binance a tu cuenta bancaria. En el caso de Kraken o Coinbase creo que es básicamente cero. Eso es importante que lo reviséis. Os voy a dejar los enlaces de referidos por si no tenéis una cuenta creada dentro de estas plataformas en el primer comentario para que os la creéis. Tenéis en este caso una bonificación de un torno de en torno al diez, quince por ciento de descuento en comisiones siempre que realicéis operaciones, transacciones y retiros de capital. Así que, bueno, pues si no la tenéis abierta, utilizad el link que os he dejado en el primer comentario. Dicho esto, lo primero que vamos a hacer es transferir desde Metamask al exchange, que en este caso es Binance, y luego desde el exchange, vamos a retirar a nuestra cuenta bancaria. Lo importante que también tenéis que entender es que en la cuenta bancaria que nosotros vamos a utilizar, tiene que ser una cuenta bancaria específica, ya que no todas las cuentas bancarias aceptan retiros desde exchange centralizados. Bancos convencionales, como puede ser, por ejemplo, el Santander, el BBVA, de ese estilo, bueno, pues, esos no los permiten retirar desde exchange centralizados, en muchos casos, nos bloquean la transferencia, y bueno, pues, el dinero vuelve de vuelta al exchange centralizado. Yo, lo que utilizo es básicamente o Revolut o N veintiséis, son unos neobancos que te permiten realizar transacciones con este tipo de exchange, si no tenéis una cuenta creada, o queréis aprender cómo utilizar, también os dejo unos video tutoriales en el primer comentario de este vídeo, que os estoy inflando a video tutoriales y a links para que os sabráis cuentas en el primer comentario, pero es que es muy importante que lo entendáis, tiene beneficios asociados, y lo explico en los video tutoriales que te he dejado en el primer comentario. El proceso es un poco largo, pero es muy sencillo de realizar, si entendemos lo que hacemos, así que dicho esto, vamos con el envío de Metamask al exchange centralizado. Bien, Tigres, pues, ya estamos en este caso en el celular, y lo primero que tenemos que tener es Metamask abierto, que como si lo estáis viendo por aquí, bueno, pues, tenemos que entrar, vamos a dejarlo aquí, y bueno, pues, ya estamos en nuestra aplicación de Metamask, esta es nuestra billetera, a ver si se inicia de una maldita vez, pero la idea es transferir a nuestro exchange. Primero tenemos que detectar qué criptomoneda tenemos y en qué blockchain la tenemos. En este caso lo tenemos en la BNB Smart Chain, y tenemos USDT y BNB. Siempre hay que tener un poco de BNB si vas a utilizar esta blockchain, ya que habrá que pagar los fees en BNB. Así que lo que vamos a hacer directamente es sacar la dirección de la de nuestra plataforma de Binance. Para eso lo que hacemos es clic en nuestra aplicación de Binance, ¿vale? Y luego nos vamos a la parte de billeteras, vámonos a spot, vamos a darle a depositar en spot, y aquí vamos a elegir USDT, ya que es la primera que vamos a depositar, ¿vale? Vamos a darle a USDT y dice, ¿qué red quieres elegir? Bueno, pues vamos a elegir BNB Smart Chain, que es justamente en la que está nuestra criptomoneda alojada en Metamask. Copiamos la dirección de la wallet, vámonos otra vez a Metamask, vamos a decir enviar, y aquí vamos a poner en la wallet, vamos a poner paste, vamos a pegar esto, vamos a darle a siguiente, ¿qué queremos enviar? Bueno, pues en este caso BNB no es lo que vamos a enviar, vamos a enviar USDT, vamos a enviar todo el USDT, es decir, 29,71, 29,71, siguiente, y aquí te pone cuánto te va a cobrar en tarifa de gas, le das información y, bueno, pues te pone un poco los detalles, pero es importante que sepas que te va a cobrar una tarifa de gas, que esto es lo que te va a quitar de tu saldo en BNB. Vamos a darle a enviar y dice transacción enviada, la espera de confirmación. Bueno, pues ahora vamos a tener que esperar a que Metamask lo confirme, ¿vale? Y como veis, bueno, pues ha tardado, exactamente cinco segunditos, y ya no aparece el saldo en USDT. Vamos a hacer exactamente lo mismo con el BNB, y ahora veremos cómo se ha transferido a la plataforma de Binance. Y después de haberlo enviado todo, como veis, bueno, pues ya no tengo en este caso saldo de ninguna de las dos, tengo sesenta y seis céntimos, que siempre me dejo un poquito, por si en algún futuro, pues hago alguna transacción. Podemos ver el historial de transacciones si nos vamos a la parte de actividad. Aquí vemos lo que se ha enviado, lo que se ha confirmado, y si entramos en la plataforma de Binance de vuelta, pues encontraremos que se ha depositado correctamente, ¿vale? Vamos a actualizar esto de aquí. Y veremos que el USDT ya está depositado, el BNB estará de camino. Bien Tigre, pues ahora ya tenemos nuestro capital en la plataforma de Binance, y ahora vamos a tener que enviarlo a nuestra cuenta bancaria. Como veis en mi pantalla, en este caso, estamos dentro de la plataforma de Binance, ¿ok? Lo tengo en español, y si nos vamos a nuestro perfil en la parte billetera, billetera spot, vamos a encontrar los fondos. Evidentemente, no vamos a poder enviar USDT. Lo importante es que vamos a tener que convertir este capital en dinero fiat, que básicamente es dinero regulado, como puede ser el euro, el dólar, la libra esterlina, etcétera. Como veis, aquí aparece saldo en euros, pone cero, luego pone saldo en USDT, y por aquí abajo pone saldo en BUSD, y en algunas otras criptomonedas. Lo importante es que nosotros vamos a tener que irnos a la parte de mercados, de trading, aquí arriba, y darle en Binance convert, ¿vale? Que básicamente nos va a permitir convertir en alguna moneda lo que nosotros queramos. Vamos a convertir el USDT, y lo vamos a enviar a convertir, en este caso a euro, ¿vale? Vamos a poner aquí euro, y nos lo va a convertir, vamos a convertir los treinta y uno, elegimos los treinta y uno coma setenta y cuatro, pre visualizarla, aquí nos pone que no hay comisiones por la transacción, ¿vale? Vamos a convertirlo, en este caso, al nivel de mercado, empezar ahora, y una vez lo tenemos convertido, vamos a hacer lo siguiente. Nos vamos a la billetera otra vez, billetera spot, y desde aquí vamos a darle a retirar, en vez de depositar, vamos a darle a retirar. Como veis, directamente nos lleva al retiro de criptomonedas, pero a nosotros nos interesa el retiro fiat, ¿no? El de criptomonedas. Por eso, aquí a la derecha arriba nos aparece retirar fiat, que como os he comentado, es el dinero, pues, en este caso, controlado, fiduciario, como puede ser el euro, etcétera. Transferencia bancaria, pone que, bueno, pues, por transferencia bancaria, sepa, podemos hacerlo, como he dicho, un euro, aquí eliges la moneda que tú quieras retirar, euro, el dólar australiano, los rublos rusos, en fin, tienes un montón de opciones para poder retirar el peso uruguayo, por ejemplo. También puedes retirarlo por tarjeta bancaria, pero en este caso te cobran un uno con ocho por ciento de comisión. Aquí es muy importante entender qué cuenta bancaria estamos utilizando. Como os he dicho, yo os recomiendo Revolut o N veintiséis, que son dos súper neobancos, que son la más de potente, son la pera limonera. Si quieres aprender una comparativa sobre ellos para ver cuál te merece más la pena, te dejo una aquí arriba de las tarjetas para que lo veas en detalle, pero te recomiendo usar uno de esos dos. Dicho esto, espero que el vídeo te haya servido, dale un súper like, miraste otro vídeo para aprender cosas nuevas dentro del mundo de las criptomonedas, o suscríbete aquí para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.